la nueva generación viene súper preparada en general no sólo en zaragoza en españa para mí que están mejor que nunca ya de verdad hay una nueva generación que vienen con barras vienen con estilo saben cantar no tienen miedo a hay mucha gente de barrio contando sus penas y hay un montón un montón de mujeres cosa que había antes muy pocas que están haciendo lo suyo me parece que hay un está en un en su mejor momento qué pasa que como hay tanto también hay mucha morralla hay cosas que no están también pero luego se destaca entre siempre hay alguien nuevo siempre hay alguien nuevo veis hostia de dónde ha sacado esto esto incluso hay gente haciendo cosas a la old school pero con nuevas nuevas referencias esas que me parece de los que no están nuevos pero de los que está ahora un poco hay pegado ya es que obviamente todos los space amu toda esa gente y hay una chica que se llama faena de málaga que no sé si la conoces que también rapea durísimo en málaga se están haciendo cosas muy guapas en andalucía en general siempre ha habido un buen hip hop